Hola amigos, bienvenidos al curso de español de ES-ESPASA. Divertíos y aprended con nosotros. En el capítulo de hoy veremos que a Begoña le gustan los masajes, pero Andrew no sabe darlos. ¿Sabes dar masajes? No. Es igual. Julián sí. Ay, que gusto. ¡Gracias! Bueno, pues Andrew ya tiene esa habitación a punto. ¿A qué hora viene? Ay, no sé. Me encuentro tan mal. Me duele la barriga. ¿Te apetece una infusión? Bueno. Ana, ¿le importa preparar una infusión de manzanilla para Begoña? Sí. Pero qué remedio. Qué amables sois. Hola, Andrew. ¿Qué tal? Pasa, pasa. Hola, Lola. ¿Te puedo ayudar? Sí, gracias. ¿Qué llevas aquí? ¿Cuánto pesa? Sí, pesa mucho. Es mi equipo multimedia. Ordenador, modem, duplicador de CDs. ¿Y Begoña? ¿No está? No se encuentra bien. Ay, ¿qué te pasa? No sé. Tengo un dolor terrible aquí, en la espalda. Esta es lo que tienes más cuento que Calleja. ¿Cómo dice? Que tiene un morro que se lo pisa. Ana piensa que estoy fingiendo, pero estoy fatal, de verdad. Me duele mucho la cabeza. Andrew, te presento a Ana. Es la casera, vive en la portería. Ana, este es Andrew. Viene a vivir con nosotras. Mucho gusto, Ana. Éramos pocos y parió la burra. No entiendo cómo habla. Aquí puedes poner todos tus diccionarios, Andrew. Gracias. ¿Me dejas las tijeras? ¿Cómo no? Toma. Gracias. Aquí traigo mis ceres. ¿Puedo ponerlos en ese mueble? Por supuesto, pero márcalos antes con tu nombre, para no confundirlos. Ay, ¿podéis cerrar la puerta de la terraza? Es que tengo frío. Ana, la puerta, por favor, ciérrela, que Begoña tiene frío. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor? Ay, cuidado. Me duele el pie. Creo que tengo un calambre. ¿Puedo hacer algo? ¿Sabes dar masajes? No. Es igual. Me sabe mal estar así. No puedo ayudarte con tus cosas. Me siento tan... No, no te preocupes. Ya he acabado. Todo está en su sitio. ¿De veras? Pues sí. Me siento mejor. Mucho mejor. ¿Ponemos un poco de música? Hola. ¿Molesta? Hola, Begoña. ¿Cómo estás? Pues no muy fina, ya que lo preguntas. He pasado una mañana horrorosa. Un dolor por todo el cuerpo. Ahora ya estoy algo mejor. ¿Te apetece un masaje? ¿Sabes dar masajes? Es mi especialidad. Pensaba que tu especialidad era en los malabares. También. Ay, qué gusto. Antonio Machado. Vamos a leer algunos cantares de Don Antonio. Leed cada uno el que os he marcado. Begoña. No exageres. Tú, Lola, fíjate que tienes dos. No te despistes. Andrew, presta atención y lee despacio. Julián, el tuyo es un poco más largo. Empieza, por favor, Begoña. Bueno, poned atención. Un corazón solitario no es un corazón. Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa. Despertar. Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importan más que el hacerlas. Para dialogar, preguntad primero. Después, escuchad. Caminante, son tus buellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Bien. Vamos a volver a repetirlo. Tenéis que hacer un poco más los cambios, pero... está bien. ¿Qué ha sido eso? Son ellos, se están abriendo la puerta. No fastidies. Deprisa, coge tus cosas. Lo bueno es y breve. Home sweet home. ¿Cómo se dice esto en español? Hogar, dulce hogar. Uf, qué cansancio. El masaje de Julián me ha dejado tan relajada. ¿Julián te ha hecho un masaje? Bueno, Andrew, antes no te lo he dicho, pero te lo digo ahora. Estás en tu casa. Bienvenido. Ah, gracias, Lola. Eres muy amable. Sí, y hay otra cosa que no hemos hecho, repasar las normas de la casa. ¿Normas? Bueno, sí, ya sabes. No se puede fumar. Hay que bajar la basura un día de cada tres. Tienes que llenar la nevera de vez en cuando. No se puede poner la música muy fuerte cuando estoy estudiando. Si rompes algo, lo tienes que reparar o comprar de nuevo. Cada uno tiene que lavar, tender y guardar su ropa. En fin, lo típico. Sí, lo típico. Vaya. Y no te olvides del alquiler. Ah, sí. Hay que pagar el alquiler puntualmente el primer día de cada mes. ¿Te lo notamos todo esto, Andrew? No, no. Bueno, pues nada. A dormir. Buenas noches. Buenas noches, André. Buenas noches. Buenas noches. Hola, amigos y amigas. ¿Cómo estáis? Yo, la verdad, es que estoy un poco cansada. He ayudado a un amigo a trasladarse de piso y... ¡Uff! Mi espalda. Así es que vamos a dar paso a la lección de hoy. La lección octava del nivel inicial del curso de español de Eñe Televisión. En esta lección vamos a aprender cómo se expresan órdenes o deseos, cómo se pide permiso y cómo se da permiso. Órdenes o deseos. ¿Puedes cerrar la puerta de la terraza? Es que tengo frío. Ana, la puerta, por favor, ciérrela, que Begoña tiene frío. Tú, Lola, fíjate que tienes dos. no te despistes. Andrew, presta atención y lee despacio. Pedir permiso. aquí traigo mis tedes. ¿Puedo ponerlos en ese mueble? Dar permiso. ¿Puedo ponerlos en ese mueble? Por supuesto. ¡Hola, Andrew! ¿Qué tal? Pasa, pasa. ¡Ay! ¿Puedes cerrar la puerta de la terraza? Es que tengo frío. Ana, la puerta, por favor, ciérrela, que Begoña tiene frío. Tú, Lola, fíjate que tienes dos. No te despistes. Andrew, presta atención y lee despacio. Aquí traigo mis tedes. ¿Puedo ponerlos en ese mueble? Por supuesto. ¡Hola, Andrew! ¿Qué tal? Pasa, pasa. Hola, Lola. Ahora ya sabemos cómo se expresan órdenes o deseos, cómo se pide permiso, y cómo se da permiso. ¿Os gustan las emociones fuertes? Lo digo porque nuestro reportaje de hoy transcurre en un parque acuático. Abróchense bien los cinturones, va a ser un reportaje movidito. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a acompañar a tres amigos a un parque acuático. Es verano y apetece bañarse en la playa o en la piscina. Bárbara, Enrique y Sara son amigos. Bárbara tiene 25 años y es informática. Sara tiene 28 años y es economista. Enrique tiene 29 años y es psicólogo. Los tres están de vacaciones. Ha sido una gran idea venir aquí. Nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a ponerse en el bañador. Yo ya lo llevo puesto. No tardes, os espero aquí. Hasta ahora, pórtate bien. Siempre me porto bien. Hasta ahora. Los parques acuáticos son lugares de diversión, pero tienen unas normas de seguridad muy estrictas. No se puede ir calzado. No se puede fumar. Y no se puede correr. Son normas básicas en cualquier piscina pública. Hola. Eh, eh, hola. Ya estamos aquí. ¿Cómo ha ido? Muy bien. No me he movido de aquí. Aunque habéis tardado mucho, eh. Eres un exagerado. Solo hemos tardado 5 minutos. ¿Podemos tirarnos por aquel tobogán? Sí, claro. Será muy divertido. Vamos a tirarnos. ¿Me puedo tirar el primero? Sí, por supuesto. Pasa, pasa. Pero cuidado, no te hagas daño. ¿Daño yo? Puedes aprender de mí. Voy a tirarme de cabeza. No debes tirarte de cabeza. Es peligroso. ¿Peligroso? Yo soy una atleta. Hasta ahora. ¿Qué te apuestas a que se hace daño? No me extrañaría nada. Míralo, allí va. No te lo había dicho. Se ha hecho daño. Es que no se puede bajar de esa forma. Vamos a ayudarle. ¿Te has hecho daño? Sí, tengo un dolor terrible aquí en la espalda. Me duele un poco el cuello, los hombros. Ha sido el primer salto del verano. Mala suerte. Bárbara, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo no? ¡Arriba! Ven, síntate. Ahora tienes que descansar un rato. Gracias, chicas. Sois muy abrares conmigo. De nada, Enrique, pero otro día haznos caso. No puedes saltarte las normas de seguridad. Hasta luego. Hasta luego. Pero no me deje solo. Los parques acuáticos son lugares de diversión, pero tienen unas normas de seguridad que deben cumplirse. Si no se cumplen las normas de seguridad, se puede acabar como Enrique, el gran atleta. Hasta luego, amigos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!